Hola, soy Jambi y te invito a ver la agenda de la semana del 17 al 23 de octubre. Eventos de lunes a domingo. Coordinación de Pastoral del Encuentro nos invita a que recemos juntos el rosario por medio de nuestro Facebook, arroba y uso oficial a las 6 y 30 pm. Martes, Coordinación y Pastoral del Encuentro nos invita al Grupo Oración Semiluz a las 9 y 30 pm en la Capilla de la IUS. Coordinación de Pastoral y Académica nos invita al Grupo Oración de Martes a Viernes a las 9 y 30 pm por el grupo de WhatsApp. Coordinación de Pastoral del Centro nos invita a participar activamente de la campaña Familia Salazar y Herrera. Miércoles, Dirección de Pastoral Comunicaciones y Mercadeo nos invita a participar activamente de la campaña Aquí Estamos para Ti. Coordinación de Pastoral y Académica nos invita a participar del curso Pedagogía de Jesús a las 3 pm en el Académico 2 Aula 304. El Centro de Extensión y Proyección Social nos invita a participar del taller práctico Enfoque VEBRAS para el Desarrollo del Pensamiento Computacional a las 10 am por medio de Zoom. Viernes, Dirección de Pastoral nos invita a la reunión de Equipo Pastoral 33 en la oficina de Dirección de Pastoral a las 10 am. Si quieres obtener más información sobre la Agenda de la Semana, haz clic en el enlace de este video y recuerda, agéndate con la ayuda.